Después de ganar un Oscar y sorprender al mundo con Get Out y reafirmar su estilo con Oz, Jordan Peele llega por fin a salas mexicanas con su esperada tercera película, Nope, protagonizada por Kiki Palmer y Daniel Kaluuya. Una película que, les prometemos, los dejará pensando más tiempo de lo que creen. Antes de empezar, les avisamos que esta crítica está libre de spoilers. El video donde hablaremos sobre todo lo que sucede en la película y todo lo que significa este viaje saldrá el día de mañana, en esta misma hora y en este mismo canal. Asimismo, no olvides visitar sensacine.com.mx para las mejores y más recientes noticias de cine y televisión. Mi nombre es Rulo y aquí comenzamos. Nope cuenta la historia de OJ y Esmerald, dos hermanos que heredan el negocio familiar de caballos entrenados para cine y televisión después de la trágica y misteriosa muerte de su padre. Sin embargo, OJ y Esmerald se encuentran en un punto en la industria cinematográfica donde todo es reemplazable, donde ya cualquier cosa se puede hacer por computadora y dentro de poco su negocio ancestral será cosa del pasado. Al mismo tiempo, el personaje de Steve Young, llamado Rick Joop Park, está tratando de comprarle los caballos a OJ para poder agregarlos a su show pueblerino para los pocos turistas que lleguen a visitar. Todo lo anterior transcurre con normalidad hasta que una noche OJ nota la presencia de un extraño objeto encima del pueblo, seguido de gritos distantes. Al informarle esto a su hermana, ambos se dan cuenta que su pueblo está siendo visitado por lo que parece ser un objeto no identificado. Es así como los hermanos hacen hasta lo imposible para poder grabar el objeto y salir de su miseria económica. Y hasta ahí, hasta ahí les podemos contar de qué va la película sin completamente arruinárselas. Jordan Peele nos cuenta de nuevo una fantástica historia desde el punto de vista de una familia de color, de la minoría. Esto no solo se ha vuelto algo muy común en la corta filmografía del cineasta. También se ha vuelto un elemento extremadamente atractivo y en Nope, Nope falla. ¡Qué horror! Es un chiste terrible. Y en Nope, Nope falla. Peele logra hacer un ambiente amigable y empático con la comedia y la naturalidad de los elementos propios de la cultura afroamericana. No solo es la música, el slang y la forma de vestir, Peele también encuentra la forma de retratar la subcultura de la industria cinematográfica a través de los ojos de sus protagonistas y secundarios. Este elemento es esencial para poder entrar con ojos frescos y abiertos al mundo tan complejo que plantea el ganador del Oscar. Sí, decimos complejo porque la nueva película de Jordan Peele es posiblemente la más difícil de entender en cuestión de temática y simbolismos, ya que el director opta por contar la historia saltando de un tiempo a otro e inclusive con el uso de viñetas, muy al estilo de Quentin Tarantino. Ya saben como estos capítulos dentro de una película, como si estuvieras viendo o si estuvieras presenciando una novela. Sin embargo, esto no significa que Peele se equivoque. El género y el descubrimiento de la verdadera trama es lo que mantiene a la audiencia aferrada a su butaca en cada giro de tuerca. Nope pasa del terror al sci-fi y del sci-fi al western. No puedes quitar los ojos de la pantalla. Y este es el claro objetivo de Peele. No solo en cuestiones literales, pero también en cuestiones metafóricas. La película es un comentario no solo sobre la propia industria, sino también sobre nosotros, los espectadores, la audiencia, los que pagamos el boleto para ver qué otro especial de terror o qué otro género nos dará el co-creador de Key & Peele. Y vaya que este viaje vale la pena. El elemento innovador del guión también se le suma al espectacular elemento visual de Hoyte van Hoytema, director de fotografía de la película. Su trabajo no es desconocido para ningún amante del cine, pues ya lo hemos visto bajo la dirección de Christopher Nolan o encuadrando perfectamente a la gente 007. Tal vez este aspecto de la película sea el más sorprendente, pues Peele hace una mancuerna de otro mundo con la cámara y demuestra que con un presupuesto de la talla que tuvo con Nope, aproximadamente 68 millones de dólares, es más que suficiente para contar esta historia que sin duda es una de las mejores del año. Este elemento no lo podemos recalcar más, si ustedes tienen la posibilidad de ver esta película en la pantalla más grande que puedan, véanla, de verdad que vale mucho la pena. IMAX, Macro XE, lo que ustedes tengan a su alcance, de verdad no se van a arrepentir. No podemos dejar de mencionar las actuaciones de Daniel Kaluuya, que no solo es garantía por el premio de la academia que tiene debajo del hombro, pero que también nos da una interpretación muy diferente a la que hemos visto en películas como Widows o Judas and the Black Messiah. Sin embargo, las palmas honestamente se van para Kiki Palmer, protagonista de la película y cuya personalidad y carisma carga la audiencia al cielo, literalmente. Nope es definitivamente un... Y prueba irrefutable que estamos frente a uno de los más grandes y originales directores y guionistas de todos los tiempos. Yo, que pude ver la película antes que todos ustedes mortales adictos al espectáculo, no podía esperar para volver a verla, comprobar mis teorías que no me han dejado dormir desde entonces y disfrutar de una de las cintas junto con Top Gun Maverick, que nos recuerdan que el cine no ha muerto. Mi recomendación personal es que entren en la película sin ver ningún tráiler, aunque a este punto de la vida es realmente imposible no ver algún tráiler de las películas que van a salir. Pero si ustedes entran sin saber nada de la trama, sin espolearse nada de lo que sucede, se la van a pasar muy bien. También para los amantes de Pil, que como yo de verdad queremos saber qué es lo que este director quiere decirnos, mi recomendación es que meramente entren y la disfruten. Porque yo cometí el error de entrar y tratar de descifrar qué es lo que quería decir Pil en cada encuadre. Eso a mí, la verdad, se me hace un error. ¿Por qué? Porque no solo estás pensando en dos cosas al mismo tiempo, sino que no estás poniendo realmente atención a la pantalla. Y es por eso que creo que hasta los amantes de Pil deberían de esta vez entrar meramente para entretenerse. Una vez que termine la película, ahí sí, siéntense y discútanlo. Y ya nos platicarán aquí en los comentarios qué les pareció la nueva película del ganador del Oscar, Jordan Pil. Yo soy Rulo y nos vemos en el próximo video.